El último programa de esta primera temporada de este ciclo que he decidido llamar esta Noche Libros. Estamos muy contentos por lo que ha pasado este año con el programa, muy agradecidos además. Ya tendremos tiempo de repasar esta cuestión, porque además vamos a hacer, y por eso invito a mi compañera, Eugenia, ¿cómo le va? El último besito del año. Póngale. No, hace un año exactamente, cuando este programa no existía, junto con Eugenia, que vino como entrevistada, armamos una mesa que en rigor yo venía haciendo cada fin de año. Una mesa con libros, libros para leer en vacaciones, que es un genérico que nos permite recomendar los libros. Colar lo que queremos. Colar lo que queremos. Así que hoy, por primera vez, vamos a tener un bloque entero sin invitados, en el cual cada uno de nosotros trajo cinco libros que nos gustaron especialmente, que nos parece que está bien. En algún caso, libros que fueron los que mejores comentarios tuvieron de nuestros televidentes a lo largo del año. Parece que está bueno, es una buena agenda de lectura la que se puede armar. ¿Cinco más uno o no me trajiste regalo? Te traje regalo. Ah, bueno. Sí, te traje regalo. Y el regalo que te traje no lo vas a conseguir. En la edición que yo te traje no lo vas a conseguir. No esperá otra cosa de vos. Si no lo valorás, me lo quedo y no tengo ningún problema, encuentro... Esperás otra cosa de mí. Te va a gustar. Eso en un ratito nada más. La primera nota, la nota central del programa, tiene que ver con un filósofo, un escritor, un periodista que le entró el peronismo fuertemente. Sacó dos volúmenes que se llaman justamente Peronismo y en este caso nos viene a presentar esta segunda parte que piensa en voz alta. Todo el texto es como un pensamiento en voz alta. Se hace preguntas, lo que a mi juicio está buenísimo a la hora de leerlo. Porque luego se va haciendo preguntas que se responden como en otros libros. De ahí como un gran... bien escrito, pero un gran pensamiento en voz alta sobre algunas cosas. Preguntas que el tipo se hace sobre el peronismo y que se va contestando... Hace mucho tiempo además, ¿no? Que se viene contestando. Sí. Diversas. Pero es una manera de escribir la historia que a mi por lo menos me gusta mucho. José Polofelman, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos mucho para hablar. Bueno, pero para empezar, lo primero que quería preguntarte, después de hacer algunas preguntas más puntuales, es si tuvieras que leer vos el libro que escribiste. Situación que estoy seguro no va a salir porque casi nadie lee su propio libro una vez que está publicado. Pero si tuvieras que elegir una idea que te parece que está bien, que no habías leído en otro lado sobre el peronismo. Estamos hablando de este libro que está acá. ¿Cuál es esa idea? Que te parece que como autor decir, sí, sí, ¿sabes qué? Estoy sumando una que no había leído. Hay muchas, pero hay un tratamiento que yo hago de la cuestión de Ezeiza a través de Beckett, de Esperando a Godot. Como en Ezeiza van dos millones de personas el 20 de junio del 73 a esperar a Perón, yo encuadro esa situación para pensarla desde la obra becketiana. Desde el tema de la espera. Entonces tomo el texto de Beckett, Esperando a Godot, y lo aplico a el tema de Ezeiza. Esperando a Perón. ¿Por qué dos millones de personas fueron a buscar a Perón, a esperar a Perón? ¿Por qué todo el país esperaba a Perón? ¿Por qué Perón se había transformado en el Godot de la Argentina? Hay, en ese momento del libro, dos ideas sobre los montoneros que, sobre las que me gustaría preguntarte. Una de esas ideas tiene que ver con esto de que los montoneros ya fueron equivocados, como si no hubieran entendido dónde iban. Ellos iban a un acto que se imaginaron de un modo, cuando, en rigor, el pueblo, la gente, como te guste llamarlo, iba a otra cosa. O sea, ¿de qué será ese primer error que vos marcás, desde tu perspectiva, que cometen los montoneros ahí? Sí, ese error lo vuelven a cometer el primero de mayo del 74. Los montoneros confunden la marcha sobre Ezeiza, aunque esto tiene un tinte musoliniano, digamos. La fiesta del 20 de junio del 73, donde hay esas dos millones de personas, son el pueblo. Ahí sí podemos decir el pueblo, porque había de todo, porque había madres con sus chicos, porque estaba el Frente de Liberación Homosexual con Néstor Perlonger al frente, porque la JP recibe con mucha alegría a esa gente, con un cántico muy, 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 muy simpático, cariñoso, que los putos con Perón, ¿verdad? Entonces, todos se reían, hasta Perlonger se reía, porque le resultaba muy gracioso, modelos, madres con niños en brazos, coches que venían de Salta, camiones, van todos. Ahora, los montoneros tendrían que haberse sumado a esa fiesta. Era la fiesta de ir a buscar a Perón después de 18 años de exilio. El error fue copar los primeros 300 metros del acto. No era un acto, este es el error de concepción, ese no era un acto, ni era un acto político. Era una gran manifestación popular, genuinamente popular, policlasista, donde iban muchas clases sociales, a recibir un sueño que resultó imposible, pero siempre a un sueño se lo espera con mucha ansiedad, con mucho calor, y se le da una gran bienvenida a un gran sueño. Perón ya había pasado a ser una figura tremendamente mítica, se esperaba que regresara en un avión negro, y de algún modo Perón se fue transformando en la esperanza argentina. Cuando vuelva Perón todo se va a arreglar. Esto subyacía en, digamos, el inconsciente colectivo, por decir una fórmula banal, pero muy conocida, de todo el mundo. Perdón, un minuto. La otra idea a la que yo me refería es una idea, según la cual me corregís, yo estoy citando un libro que escribiste vos, en todo caso me corregís, según la cual también te parece que los monteneros no entendieron que ese tipo que venía, que vos en un momento llamás como el padre de todos, ya no era el padre de todos. Como que tampoco entendieron lo que pasó en Ezeiza después del acto. Este Perón que ya no quería ser el padre de todos, sino que había elegido otro camino. No, pero eso lo entendieron sobre la marcha. No lo esperaban. Fue una gran sorpresa. Ahí explicas que al principio no lo entendían. No, no es que no lo entendían. No lo esperaban. Nadie lo esperaba. Nadie esperaba que Perón se iba a volcar a la derecha de un modo tan brutal, digamos, por decirlo en un concepto global de todo lo que significa brutal. En realidad, conociendo cómo era Perón, Perón integraba a todo el mundo. Perón no era un tipo de apartar gente que quería acercarse al movimiento. Incluso a lo largo del largo exilio, Perón hace el papel del gran ajedrecista de la historia. El papel del totalizador que totaliza desde afuera. Es decir, el movimiento peronista era una gran totalidad de partes que se enfrentaban entre sí, que no tenían el mismo punto de vista, que pensaban al peronismo de modo distinto. Pero Perón lo armonizaba desde afuera porque cuando una totalidad no se constituye, es decir, no cierra, Perón era el que cerraba esa totalidad y encaminaba todos los proyectos enfrentados que se daban en el seno del movimiento hacia un mismo lugar. Y todos estaban de acuerdo, de algún modo, en que el objetivo de la lucha era traerlo a Perón al país, porque eso era lo que más irritaba al régimen ilegal, repito esto, ilegal que gobernó en la Argentina desde el 55 hasta el 73, porque no hubo elecciones libres. Sí, o sea, vos insistís con la idea de que fue ilegal todo, o sea, desde tu perspectiva hasta Ilia. Pero por supuesto, cuando Ilia... Mira, para hacerlo simple, Ilia era un buen tipo, ¿ok? No tengo nada contra él. Yo me imagino en este momento a Brandoni viendo el programa, que viene siempre a Brandoni. Yo sí, Brandoni, vos lo sabés. Amigo de la casa. Debe estar tirándole cosas al televisor. No, no, de ninguna manera. Brandoni es amigo mío desde hace mucho tiempo, pero Brandoni va a prender esto. Cuidado que estás poniendo amigos como locos, solamente. Cuidado con Brandoni. Algunos de los que pierdo nunca fueron amigos míos, ¿eh? No, me están insultando porque nunca fueron amigos míos. Pero volvamos al tema de Ilia. Al tema de Ilia dejamos a Brandoni tranquilo, que por ahí se entera de algo hoy. Brandoni no puede negar algo fundamental. Un gobierno que sube basado en la proscripción de una fuerza política mayoritaria y en la exclusión del líder de esa fuerza mayoritaria, no es democrático. No sube dentro de un espacio democrático. Sube dentro de un espacio proscriptivo. Si Ilia hubiera sido un gran demócrata, no habría aceptado esas condiciones. Habría dicho, señores, yo acepto ser candidato a presidente por la Unión Civil, que es radical. Pero, si todos participan de la elección. Porque hay una enorme mayoría que está marginada y hay un líder de esa enorme mayoría que no puede volver al país. Entonces, mi presidencia va a ser ilegal, va a ser antidemocrática, va a ser inconstitucional. ¿No lo entendiste todavía? No, yo no entendí. ¿No está claro? Hasta Brandoni lo va a entender, porque es muy inteligente sobre todo. Entendí tu explicación. Escuchame. Sabés que hay otras. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál otra puede haber que se oponga a esta? Es tan evidente... Escuchame, no es evidente que en un país, para que una fuerza política acceda legalmente al gobierno, todos tienen que tener el derecho de presentarse a elecciones. Si esa fuerza política acepta la proscripción, en la democracia no hay proscripciones. Entiendo la idea. No me quiero enganchar en el debate, porque quiero seguir preguntando sobre el peronismo. Lo que quiero decirte sí, es que, del modo en que vos lo planteás, de algún modo empata a Onganía con Ilía. Sí, pero son distintos. Pero lo empatan. ¿Sabés por qué? Porque lo empata Aramburu con Frondiz, y los militares ponían caretas políticas, máscaras políticas, porque no querían dar la cara a ellos mismos. Entonces, le daban una fachada democrática a la sociedad. Esto es muy claro. Le daban una fachada democrática a la sociedad. Para eso necesitaban gobiernos civiles. Entonces, hablaban con los civiles y les decían, los vamos a llevar al gobierno, porque nosotros no queremos asumir el gobierno. Queremos que la República Argentina, por su prestigio exterior, por los créditos, por lo que sea, tenga una fachada democrática. Y nadie les dijo, bueno, para tener una verdadera fachada democrática, autoricen que se presente el peronismo también. Porque cuando Frondiz y lo autoriza, y Framini va a asumir, y esto es mi libro, y Framini va a asumir la gobernación, que gana legítimamente en la provincia de Buenos Aires, los militares lo echan a patadas. Y a Frondiz y lo tiran del gobierno. ¿Esto qué significa? Que todo civil puesto por los militares, que intentara, desde sí, desde su concepción de la democracia, legalizar el país, los militares lo echaban. Ilia, posiblemente, como buen tipo que era, se dijo a sí mismo, voy a subir, aprovechando que me lo permiten, y una vez desde arriba, desde el gobierno, voy a ir democratizando la sociedad tal como es necesario. Y yo creo que sí, que lo echaron por eso, que fue un golpe, digamos, preventivo. No por la ley de medicamentos, ni por lo de petróleo, como los radicales quieren. Está bien. Pero aún con esta diferenciación, te corto un poco, pero porque quiero volver al libro, pero aún con esta diferenciación... Pero entendiste lo que quiero decir, porque para mí es importante que lo diga. Yo entenderlo entiendo siempre, a veces comparto, a veces no, a veces me quedo pensando... Bueno, pero esto lo tenés que compartir, porque es clarísimo. Digo, con esta... Con esta... No, no, pues está bien, pero digo, con esta... Con esta diferencia... Me rompí el alma. Eso es el libro. Perdón, por dos minutos, con esta diferencia que marcás entre justamente y el y el resto. Igual, te parece que esa denominación que me lo va todo, es la que corresponde cuando, desde tu perspectiva, repasas ese periodo de la historia. Ese periodo de la historia, claro, pero proscripto, deviene una figura mítica. Este también es otro terrible error del poder militar, que es el que gobierna durante esos 18 años. En esto no nos engañemos. Los que gobiernan son los militares. Por eso ponen, sacan, lo ponen a Guido, lo ponen a Ilia, lo ponen a Forondizi, y los sacan. No, sobre eso no tengo una mirada ingenua. Gobiernan los militares. Los militares no quieren que Perón vuelva, que el peronismo vuelva. Entonces, transforman a Perón en un mito. Porque, si vos sos un joven que nace, que surge a la política en 1965, mirás el panorama político argentino y decís, ¿qué pasa acá? ¿Por qué este político que está en Madrid está prohibido? ¿Qué tiene? ¿Qué componentes tiene para que el régimen militar que es profundamente reaccionario lo prohíbe? Y ahí la figura de Perón te empieza a parecer ya medio interesante, ¿no? Y eso es lo que pasó con la mayoría de los jóvenes de la JP. Es decir, dos cosas, con esto te dejo la palabra de nuevo. La mayoría de la clase obrera y de la clase pobre era peronista y el líder tenía prohibido su regreso al país. Era una cosa explosiva en sí misma, como para atraer a un joven. Y por eso la juventud se vuelca ahí. Estamos hablando del libro Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina y sobre todo de esta etapa que va hasta el 76. Y en este libro hay un... También hay una idea que aparece bien desarrollada sobre la que a mí me gustaba preguntar. Quizás porque yo tenía cinco años en el 75 y si bien hablé con mucha gente sobre esto y he leído algunas otras cosas, sobre esta cuestión no había pensado o no me había cruzado yo un texto así. Vos marcás que los montoneros, aunque mucho no se habla, de esto y otros grupos políticos especulaban con cuánto podía vivir Perón. Todo el país especulaba con eso. O sea, ¿cómo fue eso? Digo, vuelve Perón y viste que eso en general los libros de historias mucho no lo registran y acá es un dato interesante porque analiza cómo se plantaban todos frente a este Perón que no se sabe cuánto dura. Contame un poco cómo era ese momento. Los montoneros esperaban ser la vanguardia de la revolución que había que hacer en el país y esperaban tener la conducción de ese proceso revolucionario. La idea de los montoneros y de la juventud peronista, que no hay que confundirlos, pero bueno, yo contra eso no puedo luchar. Si la gente o determinados politólogos quieren seguir con eso, no lo pueden pedir. Pero una cosa era la juventud peronista, la tendencia y otra la idea de la lucha armada, que estaba en las formaciones especiales tal como Perón la llamaba. Pero toda la juventud peronista esperaba el regreso de Perón y había transformado en efecto montoneros en la organización hegemónica de la juventud peronista. Entonces, para montoneros era Perón regresaba y la conducción la tenía que compartir con un grupo fuerte de vanguardia por la edad que tenía. Entonces, lanzan una consigna que dice conducción, conducción, montoneros y Perón con la desdicha para esa consigna que para que rimara montoneros tiene que ir primero porque como Perón rima con cualquier cosa siempre hay que terminar con Perón, ¿no? Esta es una, aparte, es una de las grandes fortunas que tuvo Perón en su vida política llamarse Perón que rima con campeón, que rima con miles de cosas, ¿no? Entonces, seguí, te pregunto. No, no, está bien. Quería preguntarte, cuando, digo, en este libro justamente se llega al momento en el cual queda claro cuál es la elección de Perón. Esto que vos llamás no va a ser el padre de todos, Perón se abraza a la derecha de su movimiento. Yo quería hacerte una pregunta que no sé si tiene una respuesta posible, pero ese Perón que viene y que finalmente deja espacio a la triple A, ese Perón que vos contás y que abraza a la derecha, después de haber escrito dos tomos sobre el peronismo, ¿crees que es otro Perón? Era el mismo Perón de siempre que termina mostrando algunas cosas que antes no. Esencial verdad. Sí, yo no estoy tan seguro de que haya sido así, pero me interesa más tu idea. El tipo siempre había sido ese y lo demuestra, cambió con tiempo. La teoría es lo que acabas de decir, lo que yace a tu pregunta es si el tercer Perón es el que explicita la esencia verdadera de todos los Perones, es decir, un fascista militar. Bueno, no es así. El primer Perón es un militar populista que favorece enormemente a la clase trabajadora. Hay que tener en cuenta que el primer Perón lleva a la participación de la clase trabajadora en el Producto Bruto Interno del 20% al 53%. Durante el gobierno del primer Perón, la clase trabajadora argentina tiene la más alta participación en el Producto Interno de la historia. Entonces, ese primer Perón, aunque tenga rasgos autoritarios y a su lado evita que también tenía rasgos autoritarios, tienen rasgos autoritarios porque tienen enfrente a una oligarquía beligerante que estalla en el golpe de septiembre del 51 de Benjamín Menéndez, que se levanta en armas y que constantemente están agrediendo a un gobierno que está haciendo transformaciones fundamentales. Abogados sindicales, sindicatos, estatuto del peón, derechos de la ancianidad, derechos del niño, casas, asfalto, asfalto, donde había barro nada más, como dice Mordisquito, ¿no? Porque Mordisquito, Dichepo, lo dice yo, a mí ya no me gusta el tango del 30, ya no me gusta el tango, sus tangos, ¿te das cuenta? Porque el tango es la pobreza, el tango le gusta el barrio, el barro, y no, yo adoro el asfalto, dice, que ha construido este gobierno. Ahora, los umbrales, antes, dice, eran para los mendigos, ahora, no, los umbrales son para los novios. O sea, es que hay una edición de la Universidad Nacional de Rosario, que, yo tengo dos ejemplares, creo que no se consiguen, que recopila todos los monólogos de Mordisquito, que es extraordinario. Es extraordinario. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos de los que hoy defienden a este gobierno se lucirían más si tuvieran el talento de aquel? Sí, que con humor, y con inteligencia y con buena prosa, defendió una idea, ¿no? Era bastante... Bueno, es muy difícil tener el talento de Isepolo, muy pocos lo han tenido en la Argentina y era un gran poeta, totalmente negado por la academia, ¿no? Porque es un poeta popular, como Manzi, como la gran poética del tango, y entre la poética del tango, Isepolo fue el más grande, junto con Manzi, pero los textos de Mordisquito tenían un problema también, Mordisquito no tenía a quien le respondiera en la radio, porque las radios estaban todas en manos del gobierno. Claro. Ahora, de todos modos, Isepolo sufrió mucho por eso y murió de eso, porque Arturo Garciabur lo escupió, lo encontró en la calle y lo escupió, cosas terribles, le mandaban los discos de Isepolo, se los mandaban rotos y él no lo podía creer, dejaron de creerlo. Sí, con eso es aparte. Cuando la oligarquía odia, odia, viva el cáncer, y vamos a ver ahora con esto de la enfermedad de Cristina Fernández, qué pintadas aparecen por algunos barrios de la ciudad. Estemos atentos a eso. Vuelvo al libro para contarte. No, no, yo sé perfectamente lo que te quería preguntar. Sí. Muchas veces desde la izquierda peronista o el progresismo, o los sectores más progresistas del peronismo, justifican la violencia la lucha armada, la lucha de montoneros, contando la historia desde el origen de la violencia, marcando el origen de la violencia en la libertadora. Es decir, cuando explican, mira, nos miran a nosotros, nosotros éramos parte de una lucha, arrancó con la libertadora cuando nos mataron los compañeros nuestros y que luego se dio de mil maneras hasta llegar ahí. ¿Vos compartís esa mirada de la historia? O sea, esa violencia de los montoneros que, cuando argumentan muchos referentes cercanos, originan allá. ¿Para vos te cierra esa mirada de la historia? Sí, sí, yo tengo mi mirada de la historia sobre eso. La tragedia de la Argentina empieza con el bombardeo del 16 de junio de 1955, sigue con el decreto 4161 que prohíbe nombrar a Perón, prohíbe nombrar a Evita, prohíbe al partido justicialista, prohíbe el sindicalismo peronista, prohíbe toda organización que te lleve la mancha infamante del peronismo. Escamotea el cadáver de Evita, lo esconde, lo desaparece. ¿Por qué? Porque sabían que el lugar donde lo pusieran se iba a convertir en un lugar de peregrinación política. Entonces, ahí empieza la violencia con el fusilamiento de Valle, con los 28 asesinados en los basurales de José León Suárez, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, ahí está ese libro. Durante Perón murió únicamente en Rosario torturado el doctor Incalinella, comunista, lamentable muerte. Pero, apenas el bombardeo del 16 de junio fue el bombardeo sobre una ciudad abierta, bombardearon Buenos Aires. Entonces, ahí empieza la violencia, ahí empieza la ilegalidad de la que te hablo. Si no entendemos esto no vamos a entender nada. La ilegalidad engendra violencia, las dictaduras engendran violencia, aún los gobiernos civiles respaldados por militares, condicionados por militares y que llegan con una minoría de votos porque está excluido el partido mayoritario, engendran violencia. Entonces, los jóvenes, los jóvenes no pueden vivir sofocados por una dictadura como la de Unganía. Unganía era un franco tardío. Unganía va y le consagra el país a la Virgen. Bajo la dictadura de Unganía era natural que surgiera en la Argentina una guerrilla en una época en la cual la guerrilla era un concepto valorado. La muerte del Che Guevara, la revolución cubana, Argelia, Vietnam. Entonces, surgen varios grupos guerrilleros y uno de ellos secuestra a Aramburu y lo mata. Ahí esa muerte es muy problemática y yo escribí toda una novela para aclarar por qué no fue ni justicia popular como decían los montoneros pero tampoco un asesinato porque un asesinato hubiera sido en democracia. Si no hay democracia y los sofocados se rebelan y matan no son asesinatos, son crímenes que produce todo régimen ilegal. Ahora, después de Cámpora es cuando nosotros decimos, muchos de los que ya éramos, teníamos 30 años, se acabó la violencia, llegó la democracia, se le dio una segunda oportunidad a los presos políticos porque todo preso político por una dictadura es un preso político ilegal. Los presos políticos de Honganía eran ilegales. Entonces, se abrieron las cárceles y toda la clase política apoyó una segunda oportunidad y todos dijimos basta, la discusión era los caños o la política. Nosotros elegíamos la política, otros eligieron los caños y ahí sí, asesinaron a Rucci. Ese es un asesinato porque Perón acababa de ganar con el 64% de los votos y a los dos días se asesina a Rucci en plena democracia. Ese es un asesinato y ahí se pudre todo. Dos preguntas finales. Allá se venía pudiendo desde Seiza, ¿no? Por supuesto. Dos preguntas finales. 1.602 páginas y ya dos preguntas finales. ¿Viste cómo es la televisión? Sí, sí, sí. Ahora voy al presente. Te quiero preguntar algo. Cuando pensás en el kirchnerismo, ¿qué reconoces en el kirchnerismo de elementos sobre los cuales escribiste en estos tomos sobre el peronismo? ¿Qué llega de aquellos peronismos, el primero, el segundo, el tercero, a este gobierno? ¿Qué ves? No, lo que veo en este gobierno... ¿Bueno o malo? No, lo que tiene este gobierno de muy bueno es que expresa en mi visión, ¿no? Lo mejor de la izquierda peronista. La izquierda peronista no fue violenta. La izquierda peronista tuvo una ala violenta que, bueno, finalmente, dentro de la violencia que se generaliza en el país desde el regreso de Perón, es la que toma la delantera porque hay un reflujo de masas y hay un reflujo de la militancia. Pero el gobierno de Cámpora que dura 49 días que para mí fueron los mejores días de mi vida, quizás, porque nunca viví con tan... Era la primera vez que vivía con libertad que había libros de Marx en las librerías porque antes uno tenía que ir a Uruguay para comprar un libro de Karl Marx. Era una vergüenza. Este país, esta Buenos Aires que hoy dice la capital cultural de América Latina vivía vivía sofocada por un catolicismo mediocre o cursillista de un fascista mediocre como Enganía y si uno quería comprar la ideología alemana el manifiesto comunista o el capital tenía que ir a Montevideo. Era una vergüenza. También si querías comprar Playboy ponele. Pero de pronto viene Cámpora y se democratiza el país y en los cines vienen las películas de Bergman, de Antonioni que estaban cortadas, prohibidas. Se estrena Último Tango en París que era impensable y se vive en democracia. Es cierto, hay obreros que toman fábricas pero bueno, la democracia ya sabemos es desordenada. Pero el gobierno de Cámpora está presente en este gobierno, en el gobierno de Néstor Kirchner y en el de Cristina Kirchner. Creo que en el de Cristina Kirchner sí, también, pero ya el gobierno de Cristina Kirchner creo que implica una evanescencia con respecto a la identidad peronista. Busca una identidad nueva, una identidad del siglo XXI, un gobierno nacional, popular y democrático. El peronismo no hablaba mucho de la democracia. Ni el primer peronismo ni el camporismo. Mi última pregunta tiene que ver con el revuelo que generaron unas declaraciones tuyas que leí el domingo en la edición Papel de la Nación. Sé que vos contestaste y hiciste apreciaciones sobre la publicación online. Yo leí honestamente el reportaje en soporte papel y como a su vez mi compromiso es que no trato de hacer coyunturas sino que me dedico más a la cuestión de los libros. Quiero hacerte una pregunta. La última vez que nos vimos vos viniste a presentar El Flaco. Sí, sí. Desde aquella vez a hoy a partir de esta caracterización que haces en un momento así es difícil defender un gobierno o dos millonarios ¿cambió tu idea sobre el que es el ritmo? No, yo no dije eso. Eso está sacado de contexto. Yo no dije es difícil defender un gobierno de dos ladrones como intentaron. No, de dos millonarios no dicen ladrones. Dos millonarios. ¿Por qué vos vas a la Nación y te preguntan obsesivamente por el patrimonio de los Kirchner? porque se está buscando el viejo mecanismo de la corrupción que es siempre un mecanismo que está presente en todos los golpes de Estado. Entonces, te preguntan ¿no estás alarmado por el patrimonio de los Kirchner? Con lo cual te están preguntando ¿no estás alarmado con lo que robaron los Kirchner? ¿y vos qué tenés que decir? No, no estoy alarmado a mí me encanta que roben porque adhiero a ellos aunque roben te matan ahí ¿no podés decir eso? ¿sabes que tienen el derecho de preguntar lo que quieren? Yo tengo el derecho de responder lo que quiero yo ahí tendría que haber dicho no vengo a eso aquí es más yo ni sé cuánto creció porque no me importó mucho en su momento el desarrollo de la entrevista es totalmente coherente sí, porque yo digo eso habría que averiguarlo ahora si eso se averiguara sería incómodo adherir al gobierno de dos millonarios que te hablan de la pobreza ese es el razonamiento lo que pasa es que ya no se razona ¿no? entonces te sacan la frase de contexto ¿entendés cómo? no en la entrevista en la entrevista en la entrevista no se entiende perfectamente pero después aparece un análisis bueno no, para si es lo que dije yo dije repito hay que hacer un análisis de ese enriquecimiento a ver si es efectivamente así si es lo que se publica en fin hay que hacer un análisis de ese enriquecimiento si se verifica que es un crecimiento doloso digamos un crecimiento corrupto entonces para mí sería difícil adherir a lo que se tiene tres partes la cosa ahora ¿qué hacen en internet? que es un salvaje el que armó eso el que armó eso un salvaje y realmente una mala persona toma la tercera parte ¿no? extrae la y la pone de título en un país donde solo se leen los títulos porque nadie quiere pensar y menos en internet y pone es muy difícil adherir a un gobierno de dos multimillonarios que te hablan de la pobreza honestamente leí tu tengo que cerrar ahora pero leí tu respuesta hoy en página 12 pero la verdad es que yo había leído la entrevista no la había visto en internet en soporte de papel ya compré el diario y bueno me parecía que habían respetado lo que dijiste era muy coherente toda la entrevista además que claro sé que el periodista es un periodista serio pero estaba bien y estaba bien lo que yo había dicho no era una cosa así pero te dan un puño una puñalada por la espalda aquí hay una nación un diario a la nación en papel y un diario a la nación en internet que da vuelta a todo que simplifica todo que lo larga así entonces los tipos que leen por internet que de acá mira te digo porque ya lo sabemos ven el título ven el título y de ahí ya te llaman a tu casa usted por qué dijo esto va al exterior escriben desde el exterior Feynman dijo se armó un lío mi vida serena fue un caos durante dos días por un texto extraído de contexto por un tipo que periodísticamente no me pareció honesto gracias por venir gracias gracias la paso muy bien siempre con vos otra vez perdón y otra vez como ocurrió todo el año llega el momento en que yo regalo una invitación especial para Soto Boche y me olvido de hacerlo porque me la quiero sencillamente y además la uso entonces me ponen carteles porque debo hacerlo en cámara ah y yo tengo que decirte una cosa la última la última dame un minuto grabé filosofía y derechos humanos para el canal Encuentro para mi programa Filosofía aquí y ahora que solo con este gobierno podría ser eso es muy importante también muy importante y solo en el canal Encuentro después no lo voy a poder hacer más pero filosofía y derechos humanos mira te juro Rosín querido que jamás hice algo tan bueno en mi vida te lo juro ojalá lo veas lo vendió muy bien nosotros somos no, no, no no vine a vender no, pero lo dije bien no, no fue no, fue una promoción uno está sensible qué querés te pegan de todos lados mal ¿no? te hacen te hacen cada faul penal así este que uno está sensible gracias por eso no, te informe de eso porque creo que es valioso nada más no te lo vendí gracias de nuevo nosotros a mí me gusta se enoja igual que Eugenia yo cuando digo nosotros vendemos los libros Eugenia se enoja no sé le dieron una sensibilidad a mí ninguna te vendemos libros después del corte los gorditos no son sencillos gorditos tengo ponchame yo no lo puedo decir gordito tengo gordito no gordito no pasa gorditos somos los dos lo mejor que compartimos pero viste acá no pasa cada uno tiene su umbral gordito tengo bueno después del corte libros todos los años lo hacemos incluso cuando no teníamos este programa libros para leer durante las vacaciones es decir aprovechar ese periodo de tiempo para concentrarnos más algo que muchas veces el trabajo no nos permite llenamos libros de esta mesa y te los recomendamos después del corte